Y bueno Cuando escucho esta alambada Refresca y ni el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Curlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Tú no queda nada Tampó, tampó, tampó ¡Vamos y caballeros! ¡Y se grabaseó el de los cueros! Chelito Leibar Directamente Teometepez Guerrero para el Mundo ¡Rompelo, rompelo, rompelo! ¡Vamos y caballeros! Algo que grabamos de los ochenta Algo de la tremendísima Madonna Para recordar se llama y se titula La Isla Bonita Y ya tú sabes En la isla de San Pedro Lo vi y él atrapó mi corazón Con su mirada de fuego Y su piel dorada como el trópico Caminamos por la isla Compartiendo fantasías Quisiera volver a estar La Isla Bonita La música empezó Brillando estaba el sol Ven y miro y me susurro Palabras de amor Guacha, loco Guacha Y el uno A ver Y nuevamente En la pantalla Celito Leibar Tampón, tampón, tampón Musical Sonora Me enamoré en San Pedro El mar rayó una brisa tibia me rozó Me dijo te amo Quizás no era cierto pero no importó Caminamos por la isla compartiendo fantasías Quisiera volver a estar en la isla bonita La música empezó brillando estaba el sol Él me miró y me susurró palabras de amor Quiero estar redonde caliente al sol Y hacer una fiesta y contigo bailar Besando iremos sin preocupación Contigo hacer el amor Otra vez Guacha loco, guacha Ya tú sabes La isla bonita Sigue la cumbia Sigue la cumbia Damas y caballeros Y ahora te vamos a presentar Al hombre del sax alto Directamente de San Pedro Abusco, Oaxaca Nombre Él te presenta la cumbia La cumbia de la vela Y llegó el sabor Y llegó el sabor Con musical Sonora Guacha loco, guacha Ingeniero de audio Mil gracias Damas y caballeros Y caballeros Y te presentamos Al hombre del bajo Mauricio Bernal Puro bajo, puro bajo Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, 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 ay Directamente de Huehuetán Guerrero, el hombre de las congas. Conga, 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 conga. El Roda. Y Volte. Y ahora con ustedes. El Rey de los Siete Mares, el tiburón y su trompetadero. No, no, no. No, no, no. Y ya no lo vuelvo a hacer. Gracias. Con permiso. Un placer. Hasta la próxima.